Te apuesto de los temas originales, dice más o menos Así Estuve recordando las veces que te hice a mí Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor como el mío, nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba, nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te va chiquitita Sé muy bien que dices que me odias a toda la gente Pero te conozco Pero te conozco y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío, nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba, nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo ¡Soying! 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 Gracias.